¿Qué tal? ¿Una pose por favor? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre, por favor? ¡Muy bien! ¡Meu nombre es Marco Aurelio, Brasil! ¡Marco Aurelio! Genial! ¡Aurelio, he escuchado que eres campeón! ¡Que eres un campeón de tu federación, de Brasil! ¡Sí, sí! ¡Fantástico! ¿A qué categoría estás compitiendo? ¡Superbari, WF! ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡A! Música Me encuentro en ese momento con Dani Fernández quien es el presidente de la Federación del Nava de Uruguay Dani, ¿qué tal? ¿qué expectativas con este campeonato? ¿cómo se siente aquí? Buenas tardes, bueno muy bien, muy bien recibido por todos y bueno, con una buena expectativa como siempre viendo que todos los países asistieron con delegaciones numerosas como siempre Uruguay que somos un país con menos población somos poquitos pero bueno, siempre estamos presentes, acompañando y la verdad que muy, muy, muy contentos y entusiasmados con lo que vemos hasta ahora, con la buena recepción y la buena voluntad que se ve en todos Genial, por favor, presenta Señor Carlos Bude, ¿sí? Carlos Bude, va a competir tanto el día sábado como el día domingo y bueno, tratamos de llevar atletas a diferentes campeonatos como no somos muchos, nos distribuimos entre Sudamericano, Panamericano, Mundial y como mencionamos anteriormente, también tienen clasificatorios ellos para asistir a cada campeonato entonces los atletas se van presentando a los diferentes torneos para clasificarse excelente, muchos, muchos éxitos ¿Primera vez en Perú? Sí, sí, primera vez en Perú y en realidad que es muy, bendísimo, bendísimo muy bien tratado así que espero llevar buenos libros para Uruguay Muchos éxitos, muchas gracias por estar acá Muchas gracias, gracias Gracias ¿Cuál es su nombre? Emerson Jones Emerson, Emerson de Perú Sí, de Perú Fantástico ¿A qué categoría vas? A mí te voy a seguir Muchos éxitos ¿Cuál es su nombre? Esos 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 ¿Cuál es su nombre? Angelo Martín Jaramillo Angelo, ¿te representas a Perú? Sí, me representan a Perú El Team Breaking Genetic categoría Clase 4 en la Nava y Athletic en la B2B ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Por favor, preséntense ¿A quién representan? ¿Cómo se llaman? Nosotros somos atletas peruanos Estamos representando el Team Optimum Gimnasio Optimus y Indes Gómez Yo soy el director del gimnasio Miguel Gutiérrez, también competidor Ya estamos a unos pasos para el divierto para este campeonato Bueno, es mi segunda oportunidad en el año pasado participé en Brasil Excelente Y vamos a intentar mejorar lo que se logró el año pasado por mi cuenta Y aquí hay tres atletas Por favor, preséntanos por favor Él es Israel Herrera Israel En Facebook Campeón de la Tour de Física Mr. Comas Fantástico Y dos novatos que han empezado este año de entrenar y han logrado la clisificación a un estadamericano Manuel Yicán y Diego Yicán Son dos hermanos Hermanos Dos hermanos Y es su primera competencia internacional Y bueno, estamos muy satisfechos por lo que han logrado estar un poco tiempo Un saludo ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Gustavo Galvão Gustavo 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 Te representas a Brasil, ¿verdad? Gracias a Dios Excelente ¿A qué categoría? ¿En qué categoría vas a competir? La clase 3 La clase 3 La clase 3 La clase 3 Fantástico ¿Primera vez en Lima? Primera vez en Lima Primera vez en Lima Primera vez en Lima Vamos a conocer los palcos de Lima Si Dios quise hacer un buen show para todo el mundo a escuchar Principalmente para los brasileños Que todo el mundo que esté allí Que el show será demasiado Recebido No pierdo este evento hoy Me encuentro en este momento con mi amigo Él Él ¿Qué gusto ver de acá? Él ¿Qué tiempo? Va a ir el día sábado a la categoría Menchor Y el día domingo por el carnet en la categoría Memphis Wow, buenísimo Excelente Te gusto ver de acá Te deseo muchos éxitos Muchas gracias ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Muy bien, gracias ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Karla Karla Karla, cuéntanos a quién estás representando Represento a Chile A Chile Fantástico Karla, ¿y a qué categoría? ¿En qué categoría vas a competir? Mira, estamos viendo a cuál es participar Por el momento Estamos entre Sport Model y Figuras Finder Yo oficialmente soy figura en Chile Ah, ok Pero acá con las categorías internacionales un poco distinto Claro que sí, eso ¿Ya tienes tiempo compitiendo con la Nava? Sí, tres años ya Fantástico, te deseo muchos éxitos Me encuentro con el señor Roberto Teira Quien es el presidente de toda la asociación Nava Sudamérica Roberto, qué expectativas, qué alegría tenerte acá en Perú ¿Cuál es la primera vez que se realiza un campeonato sudamericano en Perú? ¿Qué expectativas, cómo ves todo, cómo te sientes aquí? Sí, estamos muy contentes por ser el primer sudamericano aquí en Perú Está siendo muy abonido, por lo menos el Michael Y no esperaba la cantidad Acabando un poco fui verificado en la mesa de inscripción Estamos ya llegando a 200 atletas Eso hasta ahora La inscripción va hasta la noche Entonces, por lo visto, va a ser un suceso este campeonato Pelo menos en términos de cantidad de atletas Entonces está todo mundo contento por la realización Y ahora hay expectativas para mañana, sábado y domingo Para el público también, ¿no? Ya convidando el Perú A prestigiar este evento La Nava y la BPM está creciendo cada año El Perú está ayudando a alavancar las federações Entonces, buenas expectativas para este final de semana ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Mauricio Cortés Mauricio, genial Mauricio, ¿a qué categoría estás compitiendo? Estoy subiendo para clase Nava A1 Y para WPL de Xtreme Boy Gracias Representando a Perú, ¿verdad? Sí, por supuesto Genial Por favor, ¿nos puedes regalar tu pose favorita? Sí, me gusta O quizás no lo gusta, pero no No sé 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 ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Nelson, Sergio y Jut Estoy muy bien Gracias a Dios Contentos de estar acá en el Sudamericano de Lima Muy emocionados Y venimos a representar al Paraguay que es como el atleta y creo que vaya bien. La delegación mexicana acá presenta. Muy bien, muchos éxitos, ¿ah? ¡Genial! Gracias. Gracias. En ese momento me encuentro con Víctor Hernández López, que es presidente de la delegación mexicana. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo lo está recibiendo Lima? Bien, feliz desde la vida. Nosotros traemos un gran equipo, una gran selección mexicana y venimos a ganar. Por supuesto. ¿Cuántos atletas han traído? 35. 35. Genial, traen diferentes categorías. ¿Cuándo han llegado? Hoy mismo, hoy mismo llegué con todos. Están, pero con todas las... Y poquito ya faltan más mexicanos que llegan. Excelente. Bueno, muchos éxitos y muchas gracias por estar presente. Gracias. Nosotros creemos que la pases muy bonito acá en Perú. Gracias por las atenciones. Gracias. 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 ¡Veal! ¡Es excelente! ¡Fantástico! ¡Veal! ¿Cuál es su nombre? Raúl. Raúl de Paraguay. De Paraguay. Excelente. ¿Cómo te llamas? Jonathan Mandonado Cáceres Jonathan, muy bien ¿A qué federación estás representando? Estoy representando a la Nava Paraguay Paraguay, fantástico ¿Y a qué categoría vas a competir? Voy a competir en la categoría Super Body en la WFFP ¡Suscríbete al canal!